Esta es quizá la herramienta que más me gusta que son las curvas. Con las curvas se pueden conseguir cualquier efecto que estemos buscando porque aquí es donde se encuentra el estilo personal de la edición. De hecho los efectos de vuestros fotógrafos favoritos están recreados en las curvas porque como digo es la que más opción ofrece. Tanto en colores como en luz. Se puede tratar muchas opciones, lo que pasa es que el problema que tienen las curvas es que ofrecen mucho pero también son bastante complicadas de comprender. Hay muchas opciones, muchos cambios drásticos conforme se mueven los puntos así que mucha gente tiene miedo de utilizarlo y las suelen dejar un poco de lado. Pero con esto que os voy a explicar aquí vais a aprender a utilizarlas y le vais a sacar todo el partido. Estamos aquí, estas son las curvas y tenemos dos tipos. La primera son las curvas puntuales, que como dice su nombre funcionan con puntos y la otra es la curva paramétrica que es esta de aquí. Esta curva ofrece menos opciones porque está bastante más limitada pero también es importante conocerla para llegar a un paso más y conseguir unos efectos extra que no se consiguen con la puntual. Lo primero que vamos a ver va a ser la curva puntual. Es esta de aquí y para entenderla bien la vamos a dividir por la mitad de forma horizontal. Creamos esta línea de aquí. Todo lo que hay por encima del centro van a ser las luces y todo lo que hay por debajo van a ser las sombras. Si creamos un punto en el centro tenemos dividida la curva en dos. Teniendo la curva así, lo que tenemos arriba son las partes más luminosas mientras que lo que tenemos abajo son las partes más oscuras. ¿Qué hay en el centro? En el centro lo que tenemos son los tonos medios. Vamos a verlo de forma práctica, que así lo entendéis mucho mejor. Si cogemos este punto y lo subimos, vamos a estar llevando los tonos medios más hacia la parte luminosa. Así que si cogemos y subimos, todos estos tonos medios, hemos visto aquí, se están iluminando. Si por el contrario cogemos el punto de los tonos medios y lo bajamos, los tonos medios de la foto están haciéndose más oscuros. Sé que puede ser complicado de entender al principio, mucha información, pero vamos a hacer un par de pruebas más para que sea más sencillo. Si ahora cogemos, por ejemplo, y creamos un punto en esta parte, este es el centro, como decía, los tonos medios, estos son los negros, esta esquina de aquí, esta parte es, digamos, las sombras, lo que hay entre los tonos medios y los negros puros. Si cogemos aquí y levantamos, vamos a ver que solo está afectando a las partes más oscuras de la fotografía. Mientras que si lo bajamos, se está oscureciendo solo esa parte, mientras que las zonas claras permanecen más o menos inalteradas. Y lo mismo pasa con las luces. Si ponemos un punto aquí y lo subimos, está afectando solo a la parte más luminosa de la imagen, mientras que si la bajamos, se está oscureciendo solo la parte más clara. Otro punto importante de las curvas es que aquí se puede conseguir el efecto mate que tanto muestra. Si cogemos, por ejemplo, este punto y lo levantamos, estamos viendo que los negros, las partes más oscuras que son los que representan el punto inferior, están cogiendo luz y ya no son negros 100%. De hecho, si nos fijamos en el histograma, estamos viendo que se mueve hacia la derecha y, por lo tanto, esa zona está cogiendo luz. Y lo mismo pasa con las luces. Si cogemos este punto y lo bajamos, estamos haciendo mate toda la parte de luz. Yo lo voy a dejar esto aquí, ¿vale? Pero esta sí que me gusta así. ¿Cuántos puntos se pueden poner en las curvas? Los que quieras. Pero cuantos más puntos se pongan es más fácil que la luz quede mal porque vas cogiendo franjas muy pequeñas y, por ejemplo, si yo ahora pongo uno aquí y lo bajo, ¿vale? Fijaos lo que está pasando en la cascada. Estamos cogiendo un trocito muy, muy pequeño de la curva y, por lo tanto, está afectando una parte muy concisa de la fotografía y está quedando mal. Así que mi recomendación es que con la curva hagamos una forma bastante natural, bastante lineal, que sea todo muy fluido pero que se ajuste a lo que necesitamos. Así que aquí, por ejemplo, le daría un poco más de luz, las luces las subiría un pelín y esta, pues, incluso la bajaría. ¿Vale? Ya tendríamos un control de la luz mucho más marcado. Bueno, aparte de esto, tenemos también las curvas RGB que son las que controlan los tres canales de color. Los tenemos aquí y esto es muy sencillo de entender porque la interfaz nos está ayudando. ¿Qué quiere decir? Que si ponemos un punto aquí y lo subimos, los tonos medios se van a convertir en rojo y si los bajamos se van a convertir en cian. Así que, si subimos, vemos que, como digo, los tonos medios se están haciendo más rojizos y si bajamos van hacia el cian. Y lo mismo con el verde. Si subimos se van a hacer verdosos, si bajamos se hacen más magentas y con el azul, si subimos se hacen azules, y si bajamos se hacen más amarillos. ¿Qué pasa con estas curvas RGB? Hay que tener mucho cuidado porque tienden a cambiar los colores de la fotografía si no van todos a una. Así que hay un pequeño truco para trabajar el contraste de las curvas RGB. Si venimos aquí y esta decimos restablecer el canal, vamos a venir aquí y vamos a crear una curva en S que sería la que da contraste. Está quitando luz y esta está añadiendo. Y vamos a hacer el botón derecho, copiar ajustes del canal, venimos aquí, pegar ajustes de canal y pegar ajustes de canal. Y de esta forma lo que vamos a conseguir va a ser tratar el contraste de la fotografía sin alterar los tonos. Porque si venimos a estos, bueno, pues verás que se puede conseguir una tonalidad u otra. Esto es muy interesante cuando quieres conseguir, por ejemplo, que las sombras tengan un tinte determinado. Si venimos aquí, por ejemplo, y decimos que queremos que las sombras sean más rojizas, simplemente tenemos que venir hasta este y levantarlo un poquito y como veis, las sombras ya cogen ese tinte. Y ya está. De esa forma podemos tratar las curvas de diferentes formas y conseguir efectos que no se pueden conseguir en otros lados. Y por último vamos a ir a la curva paramétrica que como decía, tiene unos límites que nos permiten trabajar solo dentro de un rango. Si venimos aquí, solo podemos levantar la curva hasta esta parte que nos dice. ¿Por qué? Porque la curva paramétrica se divide en cuatro secciones que son las iluminaciones, los claros, los oscuros y las sombras. Con estos podemos ir desde menos cien hasta más cien pero no podemos pasar de ahí. De esta forma tenemos un margen bastante limitado con el que trabajar pero que podemos complementar la curva puntual para conseguir efectos nuevos. Así que, en este caso, por ejemplo, si venimos aquí y acotamos cuál es la parte de la curva que queremos tratar bueno, pues las sombras las podemos levantar para que sea todo un poco más suave y esto afecte solo a una parte muy pequeñita del espectro, ¿vale? Que sería la parte más oscura de esta curva y lo mismo con las iluminaciones. Si esto es muy claro vamos a bajarla de aquí y los claros pues podemos también bajarlos un poquito y los oscuros levantarlos. De esta forma estamos trabajando también con el otro tipo de curvas para, como digo, complementar la primera. Bueno, ya sabéis cómo funciona esta herramienta y tenéis que dominarla para poder conseguir buenas ediciones en Lightroom. Y si os ha gustado este vídeo que sepáis que en este de aquí tenéis siete trucos para dominar Lightroom y que utilizo en todas mis ediciones para conseguir resultados increíbles. Y nada más, si no lo habéis hecho todavía le dais al botoncito rojo que está por aquí abajo me dais una alegría cuando vea que el contador sube y os enteráis de todos los vídeos que están por llegar. Un fuerte abrazo, familia, y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!